Estamos jugando juntos esos juegos de la mente Empujando las barreras, plantando las semillas Cantando la canción de la paz en la tierra El clavijero, manifestación en movimiento Hola, esta es otra edición del clavijero Hoy vamos a tener una nota con un personaje De la historia del canto popular en la Argentina Llamado Antonio Tormo, que hoy cuenta con 84 años Y acaba de grabar un disco, el primer disco del sello independiente de León Gieco Ha grabado junto a él recientemente Bueno, este personaje realmente archiconocido por una generación Quizá no tan conocido por los más jóvenes Tuvo una historia realmente muy interesante Ya que él vino del interior a ganarse como cantor a la ciudad de Buenos Aires Y realmente lo hizo desde Radio El Mundo para todo el país Y fue un símbolo de las clases populares Por eso, inclusive fue castigado por el golpe militar del año 55 Cuando derrocaron al general Perón Y él fue uno de los, digamos, proscriptos Cantores proscriptos Donde se llegó hasta a destruir el material con sus canciones Fue directamente, se destruyó las matrices que había con la voz de él Por fortuna, él guardó, archivó de una manera muy prolija Toda su trayectoria, digamos, de grabaciones Y hoy en día está siendo rescatada Como en este caso vemos con este nuevo disco Como en la saca soledad del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré El oficio mío, mis padres comenzando, era tonelero Yo sabía mucho de ellos porque de vez en cuando iba a ayudarles Hacer cosas simples Y después fui al colegio de arte y oficio en San Juan Para seguir el oficio de tonelero Lo aprendí Lo aprendí siendo menor de edad A los 17 años yo ya más o menos ya podía trabajar Dedicarme casi, se puede decir, a trabajar solo Pero en San Juan, mi familia vivía Yo nací en Mendoza hasta los 10 años Mis padres pasaron a San Juan Porque allá el trabajo era más rentable que no en Mendoza De tonelero Pero fui de pensionista a una casa de familia Vine con mi mamá de San Juan a Mendoza Mendoza me presentaron a esta familia Así que yo estaba en la casa de esta familia Como si fuera yo hijo de ellos también Porque no tenían otro pensionista Ahora, el hijo mayor de la casa Tocaba la guitarra y cantaba Así que muchas veces en la tarde Con un amigo que tenía él Que también cantaba Bueno, guitarreaban, cantaban Ahora yo lo único que hacía era escucharlo Y se va a armarte Pero un día había una pequeña fiesta en la casa de ellos Entonces, bueno, vinieron otros amigos Que también cantaban Cantaba una hermana de él también Y, bueno, cantó uno, cantó lo otro, cantó lo otro Entonces, por ahí, yo estaba sentado con ellos ahí Y dice, bueno, ahora que cante Antonio Que cante Antonio Yo nunca había cantado ni nada Pero me habían escuchado Las canciones esas que cantaban ellos Bueno, tanto, tanto hicieron La última hora me la hicieron cantar No sabía llevar el ritmo Ahora, el tono sí lo agarré bien Así que se ve que el oído siempre lo tuve bueno Porque agarré el tono, ¿no? Ahora, comencé el verso La canción comenzaba el que canta primero Hacia la primera parte Cuando llegaba la segunda parte subía Y entraba el dúo Ahí era cuando cantaban en dúo Yo lo canté igual que ellos Comencé solo y después yo solo subí también ahí Así que, bueno Y Canales me hizo el dúo ¿No? Bueno, esa fue la única que canté Al otro día me dice Este, Diego Mirá, dice ¿Por qué no aprendes algunas otras canciones? Qué lástima porque tenés linda voz Si sos afinado Este, entonces teníamos mucho éxito el dúo en San Juan Y tenía tanto el éxito que teníamos Yo trabajaba tonelero, estaba bien Imagínese, ganaba bien, ¿no? Después ahí teníamos lindo Por el éxito que teníamos con la gente Nada más y todo eso Y pensamos venirnos a Buenos Aires La tropilla de Huachipampa Se formó así El director que tuvimos nosotros en el conjunto La tropilla de Huachipampa Tenía una audición Era periodista Y tenía una audición Ahí en LB1 Nos invitó para despedirnos Él sabía que nosotros nos queríamos venir a Buenos Aires Y nos invitó para que despedirnos en su audición Conversando, conversando, conversando Dice, díganme, ¿y ustedes conocen Buenos Aires? No, no conocemos nada Es la primera vez que vamos ¿Y cómo se las van a arreglar? Ahí nada Buscaremos, iremos a una radio ¿No? Y pediremos que nos escuchen para dar una prueba Y una cosa así No, dice, no, mire que es muy difícil Dice, Buenos Aires No es fácil ¿Qué les parece Si formásemos un conjunto? Radio Garfin ya tenía Conexión con Radio El Mundo de Buenos Aires Cadena, a la noche Así que dice, bueno Llevamos una recomendación de acá De LB1 a Radio El Mundo A Radio El Mundo, fenómeno Salimos el jueves De Mendoza A las 4 de la tarde Un día jueves a las 4 de la tarde Y llegamos a Buenos Aires El sábado a las 18.30 Mira todo lo que Lo que vivimos en el camino Porque no eran pavimentados los caminos Todavía en esa época ¿No? Había un pedacito afirmado En la provincia Nada más cuando pasaba la provincia No, el empedrado Digamos, por la planadora Que lo aplanaba Caballero del ensueño Tengo plumas por espada Mi palabra es el alcázar De mi reino la ilusión Mi romántica melena Así lástima y mal peinada Es más bella que las trenzas Enruladas de Nidor Tengo un primo Él es el rico Poderoso Bien querido Yo soy pobre Soy enfermo Pienso, escribo Y sé soñar Y una noche De esas noches Tan amargas Que he sufrido Mis harapos Con su esmoquín Se rozaron Al pasar Y me contrataron A Radio Concagua En Mendoza Para ir a hacer Unas audiciones En Mendoza Fui a actuar A Mendoza En una audición Exclusiva Para una casa Una casa De ropa De hombre Y tenía un éxito Comencé a tener un éxito Terrible En Mendoza Bárbaro Se llenaba Cuando tenía audición Actuaba en el auditorio De Radio Concagua Hoy es Radio Nacional En Mendoza Es Radio Nacional Tenía un auditorio Un lindo Bárbaro Y se llenaba El auditorio Quedaba gente En la calle Al último Comenzaron a poner Policía En la puerta Porque rompían el vidrio La gente En la puerta Que querían entrar Acá Fui a Radio Belgrano A que me tomaran Una prueba Como solista Me hacen cantar Seis canciones En Radio Belgrano Me llama Y me dice Mira Toma Yo ya le conozco Como canta Sé que tiene linda voz Y todo Pero acá en Buenos Aires Va a tener que cantar Bolero O tango Dice El repertorio suyo No Dice en Buenos Aires Y no Le digo No puedo cambiar De repertorio El repertorio que tengo Es prácticamente Cuyano Y algunas otras cosas Del litoral De por allá Le digo Pero No, no Y me fui Me fui Voy a A Radio El Mundo Y en Radio El Mundo No sé qué director había Tampoco me tomó Y resulta que supe Que Pablo Osvaldo Valla Estaba en Radio En Radio Espléndide Y fui a verlo a él Y me tomó No Dice ¿Cómo no lo voy a tomar? Tomo Si he escuchado el éxito Que tenía en Mendoza Usted Dice ¿Cómo no lo voy a tomar? Y me tomó Y estuve un mes con él ahí Mire qué casualidad Que está En el mes A los dos meses Lo toma Radio Belgrano De director A Pablo Osvaldo Oye, me llegó a Radio Belgrano Bueno, Radio Belgrano No estuve mucho tiempo tampoco Llegué Estuve más o menos No sé si dos o tres veces Con él ahí Y viene Y vuelve otra vez Pablo Osvaldo Valla A Radio El Mundo Radio El Mundo Antes estaba Donde es Radio Nacional Lo se sabe ¿No? En Maipú En Maipú Ahí tienen Un auditorio muy lindo El día que yo actuaba La gente se amontonaba De la En la calle La Valle En la calle Maipú ¿No? Hasta La Valle Y hasta Tucumán La gente de la vereda De la gente que había Quedaba gente Afuera Que no podía Estar en la entrada Era un éxito terrible De ahí Martini me mandó Actuar en un mes a Chile En radio nada más Vuelvo de Chile Y voy derecho A Radio Belgrano Radio Belgrano Tres años Radio Belgrano Con Jabón Federal Con Jabón Federal Tres años Con Jabón Federal Estuve ahí Con un éxito Se puede imaginar La gente Se quedaba Gente Que no podía entrar Al auditorio Bueno Y todo Y todo así Yo comencé a grabar En la RCA Víctor En la calle Mitre En la calle Mitre Al 1900 Ahí estaba El edificio De la RCA Víctor Ahí se grababa Y todo ahí Grabábamos dos canciones Nada más Porque se grababa Un disco solo No es que grababa Un montón No, no Los discos Eran de pasta Y dos micrófonos Nada más Uno Uno para mí Y uno para Las cuatro guitarras Cuatro guitarras Tenía Así que ahí estaban Las cuatro ahí Con el micrófono ahí Y yo con este otro Nada más Era la Las matrices de pasta Era una pasta Era gruesa Así Era de ¿Cómo que se llamaba La pasta De cera Cera Eran Eran discos de cera Así de grueso Ahí grababan ahí Que no se podía Volver a grabar encima Porque ya no servía más Cuando se grababa De ahí Era para Para grabar Ya En uno de estos De 78 Que era El que iba a ser madre Digamos Madre para después ¿Sabes cuándo Sabíamos nosotros Había salido Bien Cuando salía a la venta Recién Recién Cuando Cuando nos regalaban El disco Que iba yo A la A la compañía ¿No? Porque Porque me regalaban Uno Me regalaban Uno ¿No? Entonces Recién Sabía Sabíamos nosotros Cómo habíamos salido ¿Se da cuenta usted? Es tocar los dinteles De la gloria Es ver tus ojos Es escuchar tu acento Es en el alma Llevar el firmamento Y es morir a tus pies De adoración De adoración Antonio Tormo Fue muy famoso Con temas como El rancho La cambicha Que era un chamamé Que llegó a vender Cuatro millones de placas Que en ese Entonces Era Multipliquémoslo Realmente Por otra cifra En la actualidad Porque no había Tantos Tocadiscos O Posibilidades De De compararse A aparatos De reproducción Y sin embargo Él llegó a vender Esta cifra ¿No? Y bueno Hay anécdotas Muy pintorescas Como que Llegó a tener Una Un peso En el país Tan grande Que en algunas Zonas rurales A los trabajadores Les permitían Dejar sus trabajos Antes de horario Para ir a la casa A cambiarse Y después reunirse Ante la única radio Que podía haber En ese pueblo Para escuchar Las emisiones De Radio El Mundo De Antonio Tormo ¿No? Cantando en vivo Bueno Veamos esta nota Entonces Pues yo No me dediqué A cantar únicamente Folclor cuyano ¿Eh? No Yo cantaba lo mismo Lo mismo del litoral De cualquier lado De Córdoba De cualquier lado Me llamó La empresa Un día Y me dice Tormo Los vendedores Los vendedores Que hacen el corretaje De venta En las casas de música Todo dice Que las casas de música Le dicen Que por qué Yo no canto un chamamé Que por qué No grabo chamamé ¿No? Y bueno ¿Qué sé yo? ¿Por qué no? Nada más Nunca se me ha ocurrido Nunca me ha dicho nada ¿No? Entonces Me llamó la empresa Y me dice Tormo Dice Búsquese Dice Para grabar un chamamé En chamamé Comencé a buscar En las editoriales Y encontré a esta Y ya me iba Porque no había De las que yo Más o menos Tenía idea Me iba yendo Y la señora Y la señora De la casa de música Le dice Fulano Dice Fíjate ahí arriba De ese mueble En ese paquete Ahí hay un paquete De chamamé Dice Hace mucho Que estaba ahí envuelto Un papel Le dieron Todo lleno de tierra Y ya estaba Y por ahí Vi el título este El rancho de la cambicha ¿No? Y comencé a A leerla Y era un cuadro Un cuadro De parte mío Mío Primero me pusieron El papá De los cabecitas negras ¿No? Y después Me decían Veinte y veinte También Veinte era Digamos Para una porción Póngale de pizza O veinte Para una Gaseosa Cualquier cosa Y veinte Para escuchar el disco Por eso Y si no Veinte solo Digamos Para escuchar el disco ¿No? Les voy a decir una cosa No grabé muchos Pero Siempre dicen Que yo vendí más discos Que Gardel Vendí más discos Que él Grabando menos Porque el asunto Era así En la época En que vendía Gardel Gardel Toda la semana Iba y grababa Uno Pero yo no Yo grababa uno Y a los dos meses Grababa el otro Porque dice que Grababa uno Y graba el otro Y este tapaba el otro Porque Porque se vendía mucho Entonces para no tapar a este Tenía que pasar un tiempo Para poder grabar yo Este otro ¿Se da cuenta? ¿No? Le voy a decir de uno Que yo lo supe Lo supe de casualidad Porque nunca Nunca un cantor Un músico Supo Cuando va a cobrar Este Si es cierto Que vendió esa cantidad O no No se lo dicen a nadie ¿No? Yo lo supe Por los Por los empleados En 1950 Yo grabé El Rancho de la Cambicha En julio de 1950 Al año y medio Llevaba 3.600.000 discos vendidos ya Al año y medio Y en el 55 Bueno Por el asunto de los militares Entraron Entraron los militares ¿No? Entraron los militares Y Y Y Y me fue mal a mí también Mal sin querer Porque yo nunca dije Viva Viva fulano Nunca en mi vida dije Viva nadie Yo Al contrario Bueno Yo era Dijado Admirador de fulano de tal O en otra cosa Pero Nunca dije yo Viva fulano ¿No? Nunca Y bueno Me tacharon 11 años Tuve por si pudiera actuar Ni en radio Ni en televisión Hicieron sacar todos los discos De todas las radios Era La mayoría eran discos Que tenían Todavía tenían De De 78 Y tenían Los long plays ¿Se acuerdan? Después que venían los de Bueno Y yo sacaron todos Porque dice que la gente Que me seguía A mí Que era peronista Que se yo Si era peronista Yo se que se llenaba Se que se llenaba El club Nada más Pero no sabía Si era peronista Era radical O era socialista O eran qué Gieco Resulta que Usted le escucha Le escucha Contarlo a él Y es divino ¿No? Es divino Este Él comenzó Él ya Según él Ya era admirador mío Hinchamío De cuando tenía Seis años Cuando él tenía Seis años ya ¿No? La Jota Cordobesa Se le ve Quedó grabada Por mí Porque había escuchado En uno En uno Que vivía Enfrente de la casa De él Y muchas veces Nos hemos encontrado Dice Algún día voy a cantar Con vos Me dice Bueno Cuando querás Yo lo escuché A Gardel En 1933 1933 Que fue La única gira Que hizo Gardel Desgraciadamente Pobre Antes de morir ¿No? Porque Ya había hecho Una o dos películas Una por lo menos Seguro Porque Porque cantó El tango Silencio Ahí Que lo canta En una película ¿No? Este Y imagínese Escucharlo a Gardel En persona Para mejor No había micrófono ¿Eh? Y cantó Una canción En el carretero No hay vida Más desgraciada Que la del pobre Carrero Con la picada En la mano Esa fue la primera Canción que cantó Después cantó Un tango Tango Ahora le voy a contar Lo que le pasó En el tango Silencio En la mitad del tango Se le olvidó La letra Así que cuando A mí se me olvida La letra Yo no Me sonrío Va Me sonrío Y muchas veces Le digo ¿Sabes por qué Me sonrío? Entonces cuento Un poquito ¿No? Le digo Si le pasó a Gardel Le digo Me puede pasar A mí Le digo ¿No? Bueno De las sierras Cuyana Vienen bajando Samba Samba Ay que se va Unos ojitos negros De contrabando Samba Samba Ay que se va Bueno Para quienes quieran Oír algo De Antonio Tormo Algo nuevo Se ha editado El disco 20 y 20 Por el sello Cañada Discos Que pertenece A León Gieco Y junto con La compañía Abraxas Y distribuido Por EMI Esta noche Que baila En el rancho La camilla Chámame de sobrepaso Tagueadito bailar Chámame milongueado Al estilo oriental Troteando despacito Como baila En los nahues Al compás de acordeada Bailaré el rascido doble Troteando despacito Este doble Chámame Y esta noche De alegría Con la dama La mejor En el rancho En la camilla Trotecitos Tagueadito bailar Para esta linda La chanza Le hablaré Le hablaré lindo A la guarida Para hacerle su vida Arriba 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 Este rancho Arriba 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 Gracias por ver el video.